En tus hombros Pesa el polvo de tu jornal ganar Porque en los rayos candentes de esta ardua faena Apenas tienes presente el atardecer que amenaza tu vida Y es que a diario tienes que trabajar Porque sabes que luchando se alcanza A un errante sea tu vida por la vida Mas flota ligera tu esperanza para quien viene atrás Padre, gracias por ser como eres Un hombre firme y sereno Que se faja por quien lo necesita Sin importarte califiquen fracasado Sustenta siempre tus metas Que el temor de que dirán Tarde o temprano se oxidan por la cosecha de tus éxitos Entre tanto Yo solo quiero que tus huellas sean la misión humana Imprescindible de la utopía ignorada en la estación del tiempo Porque el que cede facilidades en la vida Solo enseña a sobrevivir Mas El que involucra a crear oportunidades en la vida Ese Es el buen padre que enseña a vivir Es el buen padre que enseña a vivir